Hola amigos, aquí les estoy mostrando el río Guadalquivir, donde está también la Torre del Oro. Mírenlo bien allí, ahí está la Torre del Oro y el río Guadalquivir. Miren qué belleza, de lugar, con una puesta del sol y que va a dar allá, al otro lado, donde está el otro sitio. Miren qué belleza, de lugar, de lugar, con la Torre del Oro. Y que mucha gente ya anda disfrutando ahora mismo de este enclave turístico. Amiga, ¿a qué nos dirigimos al otro lado? ¿Qué es lo que hay que ver por ahí? ¿Qué es lo que hay que ver por ahí en ese lado? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ir a ver al otro lado, que es la otra parte de Sevilla, que es la Macarena y Triana, pasando el puente. ¿Cómo se llama este puente? El puente del río Guadalquivir. El puente del río Guadalquivir, mire. Aquí, mire, amiga. En la Torre del Oro, ahí anda mucha gente disfrutando de este maravilloso lugar. Una preciosidad. El sol está candente, por eso andamos puestas las gorritas. Vamos a ver la Macarena también a la Triana. Miren qué belleza, mucha gente anda disfrutando ahora en este lugar. Y que estamos directándole aquí el río Guadalquivir en el río Guadalquivir. Ahí degustando de este hermoso lugar, que tiene un medio paseo también. Y que se están deleitando de este nuevo maravilloso enclave. Ahí tenemos el diario de Sevilla. El diario de Sevilla, mire, amigos, que tenemos aquí. Miren qué belleza. Ahí con el barquito y la Torre del Oro, que le da una belleza de majestuosidad a este enclave turístico tropical. Y que venimos desde el puente del Guadalquivir, que es el río. Miren, hola, mira. Ahí están las niñas saludando. Ahí están celebrando las fiestas muchas personas. Que ha habido una boda hoy. Y la están celebrando ahora mismo aquí, abajo del diario de Sevilla. Que se está mengonzando en este hermoso enclave natural. De lo que es el documentario de que se vive en este momento, en lo que es el río. Y que todos estamos disfrutando de este hermoso lugar. Para la revista que nos está divulgando este hermoso sitio de la revista. Ahora nos vamos a ir para allá. Para que disfrutemos de este sitio. Espero que les haya gustado y sígueme para más. Gracias.